Es parte de un fenómeno estadístico mayor. Y entonces uno dice, bueno, y la gente que ya no tiene para comer, ¿cómo se las rebusca? ¿Qué comen los que ya no tienen para comer? No me alcanza para comprar todas las cosas. ¿Cuánto se incrementó después de la pandemia? 50%, fácil. Inflación, pobreza y plata que no alcanza aún trabajando. Los nuevos rebusques de la crisis para poder comer. ¿Cuánta gente alimentás? Aproximadamente 400 personas pasan en el transcurso. O sea, yo lo voy contando por las bandejitas que traigo. En el año 1973 los pobres no llegaban al 5% de la población. Hoy todavía no hay estadísticas definitivas, pero hay un consenso en pensar que estamos en torno de la mitad de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo se entiende esto de que la gente aún trabajando sigue siendo pobre? Porque la inflación es un fenómeno desbocado, y sobre todo en este momento. Todos los índices también de los últimos, yo diría, ya 18 años, si querés, hay estadísticas del año 2000 a hoy, y vamos a ver una curva de inflación que sube y baja, pero una tendencia. Nadie pudo encontrar una respuesta a la inflación en la Argentina como nadie pudo encontrar una respuesta a la generación de pobres. Antes no tenía tanta gente que venía desde su casa. La gente que te dice o vos diferencias que le da vergüenza acercarse y viene con un táper y te dice, en mi casa somos cuatro, trabaja uno solo, alquilamos, no llego, me puedo llevar comida, y de eso se incrementó mucho. Gasto en la comida 1.500, 2.000 pesos por día, con el desayuno y todo. El poder adquisitivo de nuestro dinero no sirve, no sirve, es papel pintado. Estuve recién hablando con algunos de ellos, algunos te cuentan historias muy valiosas, historias de vida, historias profesionales, laborales. Estén esperando por un plato de comida en una noche como hoy. Realmente me exime de más palabras. Muchos jubilados que obviamente vienen y te dicen, mirá, me pago la pieza, los remedios, no como. Yo soy jubilado. Yo trabajé casi 20 años en Sudelán, yo sé que estuve bajo tierra y ahora salí a la calle y bueno, y ahora como no, no alcanza el sueldo. ¿Hace cuánto tiempo vos venís a buscar comida? Y ahora cosa de cuatro años, cuatro años ya largo. Si vos no venís a estos lugares, no comes directamente. Y tengo, ¿cómo lo indico con mi sueldo lo que me alcanza? Más de ahí ya no puedo comer. ¿Cómo son las aplicaciones que hoy está usando mucha gente para algo tan elemental como poder comer? Sí, efectivamente. Hace un tiempo existen unas aplicaciones de intercambio inspiradas fuertemente en los conceptos de economía colaborativa y economía circular desarrollada en los países centrales, que acá en la Argentina lamentablemente está siendo, yo diría, una aplicación del despojo de las obras. El grupo empezó en pandemia y éramos muy pocos, ahora somos 15.000 personas, que es un montón, que hay gente de toda la ciudad de Buenos Aires y alrededor, de hecho está el Club El Desapego, versión oeste, de zona oeste, porque también para poder organizarse mejor. Se intercambian sobras de la comida de ayer, como una ensalada que sobró, polenta, arroz, mucha gente pugnando por sobrecitos de té, lamentable, triste, doloroso. Sin lugar a dudas que hay algo que fracasó, hay un proyecto que ya lleva más de 50 años, que nos trae como consecuencia esta realidad dramática, verdaderamente dramática. ¿Cuál es el sueldo promedio hoy en Argentina? ¿Cuál de todos? En blanco y en negro. En blanco no tenés el sueldo promedio, tomemos el de empleado de comercio, que son 1.200.000 y estás hablando de entre 80 y 85.000 pesos. ¿En blanco por mes? Blanco por mes, 8 horas. Y sábado, mediodía. Eso es blanco. En negro, por la misma cantidad de horas, tenés 50.000 pesos, si querés. ¿Y qué porcentaje del sueldo destino a los argentinos hoy para poder comer? Si tenés la suerte de tener el sueldo en blanco, estás hablando un 40% de la comida y el 60% es un alquiler. Y tienen que trabajar los dos, una pareja entera, para poder llegar a tratar de vivir si es una familia. Si es una pareja con dos sueldos, estás ajustado y llegás a unos 22, 23 días. Si sos familia, estás hablando 15. Cuanto menos ganás, más gastás en comida. Hoy, ¿a qué día del mes se llega con un sueldo promedio? Y si son dos que trabajan, estás hablando 22, 23 días. Y son dos los que viven. Si son dos los que trabajan y es una familia tipo, o sea, dos adultos, dos menores, 15 días. El trueque volvió en 2016 cuando fue el tarifazo de los servicios públicos y aumentó con la pandemia porque se paralizó el país. Mucha gente que trabajaba en negro quedó sin trabajo y ahora trabajando sigue funcionando porque no llegan a cubrir los 130, 140 que necesitas para vivir por mes, 140.000. El tema es la inflación. Es el principal problema que tenemos y lo veníamos diciendo ya el año pasado. La batalla de este año era la inflación. ¿En qué quedó la guerra contra la inflación? Quedó, digamos que, si lo tenemos que decir tranquilamente, quedó más que complicada. ¿Cuántos años hace que los salarios vienen perdiendo contra la inflación? Salvo el 2021 que fue pareja, del 2016 para acá perdió el 50% de la inflación. ¿Con qué objetivo creaste el grupo en Facebook? El objetivo es que las cosas que tenemos y no usamos más tienen un valor, pero cuando no las usamos no tienen ningún valor. Entonces, la idea es que vos puedas sacar eso de tu casa y cambiarlo, truquearlo, donarlo, regalarle lo que quieras por cosas que necesites. ¿Qué se puede hacer en el grupo? Se puede hacer donaciones, cambio de alimentos por servicios, cambio de ropa por comida. ¿Cómo fue cambiando el grupo a medida de que iban surgiendo necesidades? Y mira, el grupo empezó en pandemia y éramos muy pocos, ahora somos 15.000 personas, que es un montón. Y después lo que sucede mucho, sobre todo en estos momentos, es gente, por ejemplo, que tiene mucha ropa, o que le donan o que tiene de por sí y ya no usa más, y necesita canje por alimentos. Y no solamente por alimentos, sino para comer, sino gente que cocina y vende. ¿Qué servicios están empezando a cambiar por comida? Mira, de todo. Peluquería es el que más funciona y hay una chica que la verdad que hizo muchísimos desde alizados, tinturas, plomería también, gente que arregla computadoras, gente que da clases de inglés por Zoom. Hay mucha gente de Capital Federal, pero hay mucha gente de alrededores. Hay subgrupos que se armaron del interior, de Córdoba, porque claro, ven el Club del Desapego, lo agregan, y cuando se dan cuenta que es de Buenos Aires, dicen no, y arman otros subgrupos. Así que, en realidad, es una modalidad que en este momento se está replicando por todos lados. Se demuestra que la necesidad está en todos lados. Sí, por supuesto. ¿En qué momento del mes hacen los encuentros presenciales? Los hacemos a fin de mes. Hacemos a fin de mes porque es un evento sin plata. Entonces, el momento que menos plata tenés en el mes es a fin de mes. Efectivamente, porque es como la nueva versión del Club del Trueque, el Club del Desapego, pero esta vez a través de apps. Ahora, gente que directamente dice, me sobró esto de comida, y lo ofrecen en aplicaciones. Así es. Volvió el Trueque, pero el Trueque digital ahora, y se ofrece este servicio a través de Facebook, de varios grupos de Facebook, el Club del Desapego, empezó como una propuesta. En realidad, eso, las publicaciones. Sí, 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 ahí es directamente. Pedido de comida. Tengo esta mercadería que me gustaría trocar por paquete de garbanzos, frutos o verduras. Estoy en Villa Dominica, Avellaneda. Tenemos otro de, por ejemplo, cambian zapatos, calzado por comida, y así se repite. Sí, a ver qué dice ese, me lo alcanzo a leer ahí. Ahí está, justo lo que hablábamos. A ver si me lo pueden poner. Ahí está. Me interesa intercambiar productos de higiene y limpieza, alimentos secos, preferentemente dietéticas, conserva de pescado y leche de larga vida en lactosa, productos intactos, los cambia por zapatos. Sí, tiene zapatos en su casa, se desprende de los zapatos, pero ofrece un Trueque para poder cambiarlo por comida o artículos de limpieza o cosas que ya no pueden comprar con plata. Esto es del Facebook, es un grupo que se llama el Club del Desapego, que lo empiezan a crear en pandemia para generar una especie de economía circular, un movimiento anticapitalista, pero se empieza a transformar en otra cosa. Esto no es por convicción ecologista, esto es por necesidad, por hambre. Necesidad plena y a partir del momento de la pandemia hasta hoy, lo que vemos en las publicaciones es esto. Trueque online y por otro lado también hay aplicaciones como una que se llama Olio, donde directamente duran comida. Ale, ¿en el gobierno tienen conciencia del bombazo electoral que puede resultar este tipo de cosas? No, en el gobierno hay conciencia y hay impotencia, las dos cosas, porque saben que con un nivel de inflación así no pueden enfrentar las próximas elecciones.